El vacilo de Koch Seguro que has oído hablar de el vacilo de Koch Aunque te suene a otra cosa Se refiere a Mycobacterium tuberculosis La bacteria en forma de vacilo que descubrió Robert Koch en 1882 Las aportaciones de Koch a la medicina, la ciencia y la bacteriología En particular le hicieron merecedor del premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1905 Aunque comenzó su carrera profesional como médico rural Un microscopio que le regaló a su mujer le hizo cambiar de rumbo Y acabó dedicándose a la investigación Ha pasado a la historia como uno de los padres de la microbiología Te resumo aquí algunas de sus aportaciones Robert Koch, 1843-1910 Todavía en sus inicios comienza estudiando la enfermedad del carbunco o antrac Y descubre que las endosporas de las bacterias pueden también transmitir la enfermedad Consigue así explicar por primera vez el ciclo biológico del antrac En el Instituto Imperial de la Salud de Berlín Junto con su equipo de colaboradores Desarrolló las técnicas de cultivo bacteriano Fue el primero en emplear el agar en vez de gelatina Para solidificar los medios de cultivo Y en crecer la bacteria en una cajita de cristal Que desarrolló su colaborador Petri Obtuvo así los primeros cultivos puros de bacteria Describió por primera vez las técnicas de preparación y extinción de bacterias Fue el primero en emplear el microscopio de aceite de inmersión Que acababa de desarrollar la empresa ZEIT Aficionado a la fotografía Consiguió la primera fotografía de bacterias nunca publicadas hasta la fecha Desarrolló métodos para evaluar las acciones de agentes desinfectantes Demostró la superioridad del calor húmedo frente al seco para mantener las bacterias Y la necesidad de alcanzar las temperaturas en el centro del objeto a esterilizar No en la superficie para una correcta esterilización Pero lo que realmente le hizo famoso y popular a nivel mundial Fue el descubrimiento de una bacteria Era el agente causante de la tuberculosis Y la demostración de que era una enfermedad infecciosa Todavía hoy en día Sigan habiendo millones de casos Robert Koch fue el primero en aislar el cultivo Y cultivar el vacilo de la tuberculosis La metodología que empleó para demostrar que una bacteria concreta A través de la gente que causa la enfermedad determinada Concretó en sus famosos postulados Cuatro postulados El número uno dice El microorganismo tiene que estar siempre presente en los animales Que sufren la enfermedad y no en individuos sanos Dos El microorganismo debe ser aislado y crecer en cultivos puros Tres Cuando dicho cultivo se inocula a un animal sano Debe reproducirse en los síntomas de las enfermedades Cuatro El microorganismo debe aislarse nuevamente de estos animales Y mostrar la misma prioridad que el microorganismo original La aplicación de estos postulados permitió la demostración De un origen infeccioso de muchas enfermedades Una etapa de la historia de la ciencia Que se conoce como la edad de oro en la microbiología Pero además de Koch y sus colaboradores Descubrieron una bacteria El biblio en cholera Era la causante del cólera Fueron capaces de aislar la bacteria en cultivos puros Y demostrar que el agua de bebida contaminada Era la vía de transmisión del patógeno Colaboraron en la implantación del sistema de filtración de agua Lo que permitió el control de brotes de cólera Durante las últimas etapas de su vida Se dedicó a estudiar otras enfermedades tropicales Como la peste bubónica La malaria La peste del ganado La fiebre tifoidea O la enfermedad del sueño Realizó varios viajes a África A la India Donde estudió los mecanismos de transmisión De estas enfermedades Y colaboró en el desarrollo de medidas preventivas Para evitar la propagación Fue el primero Por ejemplo A incorporar el concepto de portador sano Una persona sana Que manifiesta Ningún síntoma Pero que es portadora del microorganismo Y puede contagiar a otros En el mantenimiento De muchas enfermedades infecciosas Algo fundamental Para la salud pública Gracias 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 Gracias